Música Si tú supieras que yo en ti, negrita, pienso todavía Que pienso en ti por la mañana, noche y día Momentos de nuestra locura Y que locos, tú con el tuyo y yo aquí con la mía Nos enteraron, reconocieron, nunca sabían De nuestro amor, nuestra aventura Música Y esta noche te voy a amar con pasión, con agonía Tu boca por última vez con la mía Pues mañana será, la despedida Música Negra y ator, que yo jamás te olvidaré A escondida yo buscaba, la manera de verte No me importaba donde sea, que no se enterara la gente Lo que quería fue quererte Música Negra y ator, verás, que yo jamás te olvidaré Estar enamorado es, como soñar despierto De todo y cada momento Nuestro amor, se brota de sentimiento Negra ya tú verás, que yo jamás te olvidaré Con todo mi despecto, estuve feliz contigo Nuestro amor, nuestro amor, fue muchas cosas Nunca se enteró mi esposa, ni tampoco tu marido Negra ya tú verás, que yo jamás te olvidaré Música 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 Negra ya tú verás, que yo jamás te olvidaré Música Que yo jamás te olvidaré Música Mamita linda y chula y jamás, yo jamás te olvidaré Música Yo jamás te olvidaré Que yo jamás te olvidaré Música Y pensar que esto es así, tú con él y yo con ella Pero cuando estamos juntos, todo parece una novela Una novela de amor Venga ya tú verás, que yo jamás te olvidaré Deja de pensar en ti no puedo, así me paso todo el día Tú en tu casa y tú en la mía, echándonos de menos, mi vida vía Venga ya tú verás, que jamás te olvidaré Y si algún día, si me extrañaras o te faltaran mis caricias Los labios que te hicieron tantas malicias Pues me encontrarás en esta melodía Oye mami, ¿qué estás haciendo este sábado? Nuevo día Ya mami Mami Na Mami Gracias por ver el video.